Dos de las más resplandecientes estrellas de todo el cielo, ruegan a tus ojos que brillen hasta sus retornos. Y si los ojos de ellos hubieran firmamente las estrellas en su rostro, tus ojos lanzarían unos rayos tan claros que cantarían los pájaros creyendo en la llegada del alma. Habla otra vez, porque esta noche apareces frente a mí. Querido, habla. Si tus pensamientos amorosos son honestos y tu fin el matrimonio, te seguiré por el mundo como a mi dueño y señor. Más ocejas, extrañalosa, marbosa. Pero si tus intenciones son perversas, te suplico ceses tus galanteos y me dejes abandonada mi dolor. ¿A qué hora te enviaré el recado mañana? A las nueve, no faltaré un siglo hay hasta entonces. No recuerdo para qué te he llamado. Lo olvidaría para tenerte siempre ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!